Vamos a usar leña. ¿A qué viene esa cara, David? Verás, me equivoqué al abastecerme de filtros. Podría haber obtenido unas raciones de comida envasada por la misma munición. O un nuevo traje protector. Ojalá hubiera sabido que no los necesitaríamos. Ese mamón del cabo los vendía de maravilla. No los dejéis escapar mientras haya. Hasta me dio un libro de regalo. El libro rojo. ¿Conoces a un escritor llamado Mao? En fin, aquí estoy como un imbécil con ese estúpido libro y los filtros, cuando lo que necesitamos es munición militar. No sabemos qué o a quién podemos encontrarnos. Deberías darle más valor al libro. Como mínimo es un cúmulo de sabiduría sobre cómo combatir a los imperialistas. A quienes tal vez nos encontremos por el camino. Aunque hasta ahora parece que hemos estado luchando contra nosotros mismos. Sí, esta vez Ana no se andará con tonterías. Tal vez no debería. No es que el coronel lo entienda todo. ¿Quién de los dos lleva razón? ¿Quién no se equivoque, obviamente? Bueno, ¿y quién no se equivoca? El que no hace nada y tampoco dice nada. ¡Vete por ahí! ¿Quién lleva razón ahora? Todo el mundo, hermano. Y nadie. Bla, no debería haberte preguntado. No me molesta cuando no me entiendes, sino cuando soy yo quien no lo hace. ¿Quién no me es? Vale. ¿Quién no lo hace eso? Muchas gracias. Gracias.